Nuevas medidas anti-COVID de la Comunidad de Madrid en Fuenlabrada a partir del 21 de septiembre. Se aplican en las zonas sanitarias de los centros de salud de la calle Cuzco, Alicante y Francia. Si vives en alguna de estas zonas, puedes ir al médico, a trabajar, a un centro educativo, salir por temas legales y bancarios, para cuidar de una persona mayor o por causas de fuerza mayor. En cambio, no podrás ir al parque, ya que estos permanecen cerrados en estas áreas. Los establecimientos de hostelería permanecen abiertos pero con un aforo del 50% solo hasta las 10 de la noche, sin consumo en barra y con máximo 6 comensales por mesa. Los comercios igualmente permanecen abiertos con un aforo del 50% y solo hasta las 10 de la noche. Algunos son excepciones, por ejemplo farmacias, centros veterinarios, médicos, gasolineras y otros considerados esenciales. Los centros deportivos y de enseñanza no reglada permanecen abiertos con 50% de su aforo y grupos de máximo 6 personas. Si no resides en una de estas zonas, aún así puedes atravesarlas, por ejemplo para llegar a casa o al trabajo. Las reuniones sociales se limitan a un máximo de 6 personas tanto para las zonas restringidas como para el resto de áreas. Recuerda que vivas donde vivas, usa mascarilla, lava tus manos y respeta la distancia de seguridad. No lo tires por la borda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!